Hola babes, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Brisa para los que no me conocen y si son nuevos de este canal los invito a que se suscriban y a que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Babes, el día de hoy les traigo algo súper súper especial. Estuve ordenando varias cosas por internet, al igual que estuve yendo de compras. Entonces, pues, por fin me llegaron, literalmente me llegaron casi iguales. Entonces tengo varios paquetes por enseñarles. Algunas de las cosas ya las vi, otras no. Entonces, pues, va a ser primeras impresiones. Pero estoy muy muy emocionada. Obviamente les voy a estar dejando las fotos de cómo se me ve. Y pues no solo eso, también varias de las cosas que estuve comprando también se las voy a estar enseñando y les voy a estar diciendo los precios. Casi todo lo que les voy a estar enseñando fue comprado en tiendas, pues, muy muy económicas por internet. No sé si ustedes conozcan la tienda de Runway y la tienda de Nasty Gap, que básicamente es lo mismo como las tiendas de Shein y como las de Saffo, donde, pues, los precios son muy 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 económicos. Entonces, pues, les quise hacer este video de lo que pedí versus lo que recibí, pues, para ver qué tal sale todo. Y, pues, igual de las compras que estuve haciendo, también les quiero hacer el tipo como haul de todas las cositas que estuve comprando. Para que ustedes sepan, también la mayoría fue muy muy económica. Hay una que otra prenda que no, pero, pues, yo sé que hay personas que les gusta comprar económico y hay personas que les gusta, pues, gastar el dinerito. Entonces, pues, les voy a estar enseñando ya sin más preámbulos todo esto, porque sí, son muchas, muchas, muchas cositas. Entonces, se me dice que voy a empezar por el paquete este de Nasty Gal. Entonces, este de aquí, ¿qué fue lo que estuve ordenando? La verdad, ya ni me acuerdo. Déjenme, me meto a mi aplicación. Tengo la aplicación de Nasty Gal. Y, pues, en esta tienda me encantó la ropa. Si no fuera porque se me estaba acabando el dinero, me pudiera haber comprado más, porque la ropa está súper, súper bella. Ya puedes encontrar cosas desde $10 hasta $20 hasta $30. Depende de lo que tú quieras gastar, pero tienen cosas muy muy bonitas. Ahora, yo ya tenía este outfit planeado en mi mente. Entonces, pues, me estuve ordenando un vestido y también un necklace, que también va a ser combinado con algo más que estuve ordenando en otra tienda. Pero, sin embargo, se las voy a estar enseñando. Este primero, pues, aquí tenemos el vestido de Cheetah. Es este, no sé, se me hace como un vestido muy muy básico que todos necesitamos en nuestro closet. Y, de hecho, estuve viendo una foto por internet. Y, pues, como vamos a estar viajando, vamos a ir a el reino animal de Disney. Entonces, dije, pues, wow, este vestido va a ser perfecto. Obviamente, yo sé que se ve un poquito como muy allá afuera, si me entienden. Pero, obviamente, lo voy a estar haciendo un poquito como más casual. Obviamente, también voy a estar poniendo tenis para hacerlo mucho mucho más cómodo durante el día. Pero estoy muy muy hermosa. En realidad, la tela se siente muy muy bonita. No sé si se alcanza a ver allí. Es como de terciopelo que me encanta. Y, pues, definitivamente no es nada, nada, nada transparente, que es algo que me encanta. Entonces, este vestido lo estuve ordenando en una talla cero. Pero me estuvo llegando en talla cuatro. Porque la tienda, de hecho, es del Reino Unido. Entonces, la talla se hace un poquito más arriba. Pero, pues, la talla cuatro sería la talla cero aquí en Estados Unidos. Y me estuvo costando 16 dólares. Y, pues, así es como se me mira. La verdad, la verdad, me gusta mucho. Se ve súper súper bonito. Y lo voy a estar dejando aquí para que ustedes vean qué tal me queda. Pero lo voy a estar combinando con otra prenda que también estuve comprando en otro, en el otro paquete que también les estoy enseñando ahorita para que ustedes vean. Pero, en realidad, me encantó esto. Muy 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 bien. Y lo último de este paquetito que estuve ordenando. Y se me hizo como algo muy muy esencial. Pues, es este collarcito de aquí. Que déjenme lo abro. Oh my God. Está súper súper bonito. Mírenlo. Es este collarcito como en tipo de cruz. Y está súper súper bonito. De hecho, esta me lo estuve comprando para el outfit que voy a estar usando para el Reino Animal. Pero se me hace muy muy hermosa. Y pues, el hecho de que también es una crucecita, obviamente, adiósito. Entonces, se me hace muy muy bonito. Se me hace muy buena calidad. No sé cuánto me vaya a durar. Pues, porque este sí me costó a 3 dólares con 20 centavos. Pero, pues, está súper súper bonito, la verdad. De hecho, todo, todo, casi la mayoría de los collares, de los aretes, de rings, cosas así de joyería. Están súper súper baratas en esta página de internet. Este me costó solo 3 dólares con 20 centavos. Y se me hizo súper bien. Llenándonos el paquete un poquito más grande. Aquí como pueden ver. Este es de la marca de... Esto fue lo de Runway. Entonces, Runway es básicamente otra tienda Shein. Aquí encuentras precios desde un dólar hasta, pues, como diría yo, como unos 20 dólares, 25 dólares. Es lo máximo. Que se me hacen muy muy buenos precios para todo esto. Y, pues, aquí tengo la primera prenda que es esta blusita de aquí. Ahora, esta blusa ya me acordé. Déjenme ver el precio de cuánto me costó. Yo también tengo la aplicación de Runway. Aquí como pueden ver. Ah, ok. Entonces, esta viene siendo la Crude Neck Solid Tee. Y esta, de hecho, me costó 6 dólares con 14 centavos. Es una blusa muy muy básica. Y esta, pues, la estuve agarrando extra small. Algo que me gustó mucho de esta tienda es que puedes encontrar cosas que sean extra small. Al igual que en Nastiga. Yo usualmente, en tiendas, cuando voy de shopping, muy apenas puedo agarrar cosas de mi talla. Porque son las que se van mucho más rápido. No sé por qué. Pero siempre que voy de shopping, muy apenas puedo encontrar cosas extra small. Entonces, el hecho de que pude encontrar esta. Ahora, uh. Es esta blusa muy muy básica blanca. Ahora, de hecho, esta blusa, estoy muy emocionada que ya me llegó. Y sí se ve muy chiquita. Aquí dice que es una talla extra small. Y, pues, no sé. La tela se ve muy buena. Es suavecita. Ay, no. Se siente muy muy rico. Lo único que sí diría es que, pues, sí se ve como que va a ser un poquito, poquito transparente. Allí como pueden ver. No sé si se alcanza a ver. Ah, pues, no es tan severo. Siento como que si nada más la uso como con un bralette blanco o un brasier como de color piel. Va a estar perfecto. Pero, de hecho, esta blusa yo la estuve comprando con otro propósito, babes. Y ahorita se los voy a decir por qué. Miren aquí en este video que les voy a estar dejando. Entonces, esta blusa la voy a estar combinando con este vestido. Y así es como lo voy a hacer el vestido mucho, mucho más casual. Y me voy a estar combinando estos dos para hacer como este estilo mucho más casual. Hacer el vestido que se vea así como mucho más comfy. Que sea mucho más bonito. Entonces, pues, esto es lo que voy a estar usando para Animal Kingdom en Disney. Para cuando vaya. Estoy súper, súper emocionada. Otro producto que estuve encontrando en esta tienda de Runway es esta pulsera de aquí. Allí no sé si se alcance a ver. Déjenme la saco. Y esta, de hecho, me costó 5 dólares, babes. Pero, déjenme, fue algo muy chistoso que estuve encontrando esta. Estaba yéndome a la sección de joyería. Porque a mí me encanta, como pueden ver, me encanta mucho la joyería. Entonces, me fui a Runway en su joyería. Y pues, la mayoría de sus cosas le están como entre un dólar hasta cinco dólares. Esta pulsera, no sé si ahorita que la vean les recuerda a algo. Mírenla, está bien aquí. Y les voy a estar poniendo aquí también la fotito para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. Esta pulsera, babes, se parece a la pulsera de Cardi A. Esa pulsera cuesta entre 4 mil a 5 mil dólares. Es una pulsera muy, muy cara. Siempre se las veo como a celebridades como Kylie Jenner y como a Kendall Jenner. No sé si la gente vaya a darse cuenta de que no es, obviamente, la pulsera Cardi A real. Pero el hecho de que la estuvieron replicando exactamente igualita y la obtuve por 5 dólares. Pues, la verdad, siento como que es un... Siento como que gané con esta pulsera. Entonces, me encantó. La calidad se siente muy, muy buena y no se siente como que se va a romper. No sé, me encantó, me encantó, me encantó. Y se ve muy chiquita. Siento como que sí me va a quedar en mi mano perfecto. Otro producto que tengo aquí es... Oh, my God. Este ya lo estaba esperando. Desde que la vi en la tienda de Runway, me enamoré. Me enamoré. Déjenme del list digo lo que estoy hablando. Es nada más y nada menos que esta bolsa de aquí. Ahora la puedes usar así. Al igual que también la puedes utilizar pues como ya una bolsa mucho, mucho más grandecita para que te quede y te quede muy perfecta. El diseño se me hace muy, muy bonito. Es como así como estilo de cocodrilo negro. Y no sé, miren. En serio que la calidad se ve muy, muy buena. No se siente como que nada se va a caer. Se siente muy, muy bonita. Esta bolsa de hecho me estuvo costando $11.46. Su precio original era de $12. Así que me rebajaron todo un dólar. Porque sí me estuve agarrando como un descuento como de $3. Algo así. Pero esta, oh my god, me encantó. Se mira exactamente igual a la foto. Y creo que aquí sí le caben bastantitas cosas. Que es algo que me encanta. Obviamente me la voy a estar llevando en mi viaje. Porque sí siento como que esto, siento como que los accesorios le dan a la outfit como algo más. Para que se vea mucho, mucho mejor. Entonces definitivamente esta bolsa pues me la voy a estar llevando y la voy a estar utilizando demasiado. Porque miren qué bonita está. Con el detalle aquí, pues dorado de los straps. No sé si se mira. Muy, muy bonita. Y de hecho, babes, miren. Esta tag dice Shein. Entonces, pues no sé si esta tienda le pertenezca a esta marca. Pero definitivamente sí tiene su página de internet mucho más económica. Entonces les recomiendo que compren cositas aquí. Esta me fascinó, me encantó. Veis, ya por último, en esta tienda de Runway. También estuve pues agarrando una caja de zapatos. Ahora estoy súper, súper feliz. Ojalá y me queden dragon con changuitos, por favor. Oh my God, miren. Estos son los tenis que estuve ordenando. Están súper, súper blancos. No sé si la luz nos alcanza ahí a agarrar. Oh my God, están súper, súper bonitos. Estos me encantan, la verdad. Estos, pues, como les digo, es una tienda que es del Reino Unido. Entonces este pues era una talla EU35, que viene siendo como una talla de 4 a 5 en Estados Unidos. Y pues es la talla más chiquita que esta tienda tiene. Entonces para mis personitas que tienen la patita chiquita como yo, esta es una tienda muy, muy buena para ordenar cosas así. Es algo que les recomiendo demasiado cuando usen este tipo de tiendas que son por internet, que uno no sabe qué nos va a llegar. Pues les recomiendo que lean mucho, mucho los reviews. En los reviews puedes poner las fotos, puedes leerlos y ahí la gente te dice sus opiniones personales de que si les gustó el producto. Si no les gustó el producto, por qué les gustó, por qué no les gustó. Y hasta pueden dejar videos y fotos. Entonces ustedes pueden ver más o menos cómo es la calidad del producto. Entonces sí les recomiendo que pues siempre lean los reviews. Yo de hecho estuve leyendo los reviews y la mayoría estuvo encantada con estos zapatos. Y estoy súper, súper feliz. Y siento como que cada persona necesita un tenis blanco, un zapato blanco para un offe muy, muy básico. Y pues este me estuvo encantando. Y aquí viene el par también, ¿ves? Oh my God, están súper, súper bonitos. Y estos de hecho me costaron $25. Fue lo más carito que estuvo aquí. Pero siento como que pues para la calidad del zapato y todo vale mucho, mucho la pena. La verdad sí se siente como que sí me va a durar. Se siente duradero y fuerte. Y pues sí me costó $25. Usualmente un zapato Nike como el de este tamaño y de esta calidad te puede costar desde $50 o más. Entonces pues se los recomiendo demasiado, ¿ves? Y me estuvo llegando en esta cajita de aquí. Oh my God. Y ya por último se me olvidaba este producto de aquí. Y este de hecho me lo estuvieron mandando ellos gratis. Ahorita están teniendo una promoción donde si compras varias cositas de ciertas cantidades te dan regalos, te mandan un regalo aparte. Entonces me estuvieron mandando este. Es como un clip para el cabello súper, súper bonito. Y este de hecho pues se pondría de esta manera. Oh my God. Está súper, súper bonito. Miren esto allí. Y es como dorado y tiene como perlitas. Y este de hecho me lo estuvieron mandando gratis por todas las compras que estuve haciendo. Se me hace muy, muy bonito. Este usualmente está como entre $2. Entonces se me hace muy, muy bonito. Y pues me gustó que me hayan mandado algo gratis, ¿verdad? Porque a quién no le gustan las cosas gratis, ¿verdad? Entonces, si ves, eso fue ya todo lo que estuve comprando en la tienda de Runway. Oh, ok, ok. Esto de hecho lo estuve ordenando mucho antes de estas compras de Runway. Estas también son de la tienda de Runway. Y pues estas de hecho las estuve ordenando como hace dos o tres semanas atrás. Quería probar qué tan buena era la calidad de esta tienda. Y al momento de que yo vi estos zapatos, estos son unos zapatos que yo ya había querido desde hace mucho, mucho, pero mucho tiempo. ¿Ves? Se los juro que sí. Y pues son nada más y nada menos que estos zapatos negros. Ahora, si ustedes los ven, ¿a qué les recuerda estos zapatos? Aquí les voy a dejar la fotito. Sí, babes. Estos se parecen mucho a los Doc Martens que cuestan de más de 100 dólares. Y miren aquí, babes. Si ustedes pueden ver el tag de este zapato amarillo, se parece exactamente idénticos a estos zapatos. Y también tienen hasta el chunky heel. Y ahora estos ya los llevo usando aquí, como pueden ver. Ya no se ven tan nuevecitos y los llevo usando bastantito tiempo. Pero hasta ahorita me han durado, pues, mucho tiempo. Y estoy súper fascinada con ellos. Siento como que el outfit les brinda como ese, no sé. Siento como que a veces me pongo muchos outfits y siento como que les falta algo. Y esta bota me la pongo y te la puedes poner con pantalones, te las puedes poner con chores, te las puedes poner hasta con vestidos. Y se va a ver muy, muy fashion. Siempre veo este tipo de fotos como en Pinterest y se ven súper, súper bonitos. Entonces ya había querido unas botas de estas, pero obviamente cuestan más. De 100 dólares. Y pues, obviamente yo no voy a gastar este tipo de dinero en unos zapatos, ¿verdad? Entonces, sí, veis. Pues estoy súper, súper emocionada por estas botitas. Y estas me estuvieron llegando en un paquete separado. Como les digo, hace unos meses me llegaron en esta caja grandecita. Yéndonos a otras compras. Estuve comprando estos pantalones camo en la tienda de JCPenny. Ahora, como pueden ver, tiene este diseño camuflajeado. Y van hasta el fondo, que están más o menos así. Y no sé, la calidad se me hizo súper buena. Había un descuento donde estaban desde... Creo que estos están como a 25. Y los rebajaron hasta... Déjenme checo aquí. Y los rebajaron hasta 19 dólares. Entonces se me hizo como un deal. Siento como que cada persona que les gusta este tipo de estilo necesita algo así en su closet. Y este, de hecho, es una talla de cero. Que es algo que me encantó. Porque usualmente en JCPenny yo nunca encuentro talla cero. Usualmente siempre encuentro como small, talla 2, talla 3, talla 4. Pero talla cero, pues siento como que este fue un tesoro encontrado y me fascinó. Tiene este diseño por enfrente de la belt. Así es como queda el cinturón este de aquí. No sé, es un estilo único y me encantó. Siento como que yo lo necesitaba en mi closet y por eso me lo estuve comprando. Yéndonos a otra tienda. Vamos a irnos a esta tienda que me encanta mucho. Ustedes ya lo saben. Es la tienda de Forever 21. Aquí estuve comprando mucha, mucha ropa. Especialmente ahora que estuvieron cerrando la tienda mía. Porque van a abrir otra... Van a abrirla en otro lugar. Va a ser una tienda mucho, mucho más grande. Entonces pues casi todo estuvo muy al descuento. Y pues fui con mi novio y mi novio me estuvo comprando algunas cositas. Entonces estuve encontrando esta blusita como Kami Crop Top. Ahora yo sé, yo sé lo que están pensando. Brisa, tú quieres enseñar todo. Pero no ves. Esta blusa la agarré con la intención de que la iba a comprar junto con esta otra blusa de al lado. Ahora esta te la pones abajo. Y esta es la blusita que te pones arriba. Ahora como pueden ver aquí, esta es una blusa totalmente transparente. Se me hace una blusa como muy, muy high fashion. Y de hecho es un bodysuit. La cierras por acá por abajo. Ahora esta la agarré con la intención de que pues la iba a agarrar y se iba a notar. Ahora ya no se ve así como tan, tan allá abierto. Pero sin embargo se ve muy como high fashion. Muy, muy bonito. No sé. Me encanta este estilo de pues donde la blusa es como transparente y puedes usar esta blusita abajito. Entonces me encanta esto de aquí. Este bralette de hecho me costó 9 dólares con 90 centavos. Y este de aquí lo estuve comprando por 12 dólares y 90 centavos. Que se me hace como un deal súper, súper bonito. Ahora la siguiente pieza que tengo aquí es esta blusita que dice pues Fantasy. Que es esta de aquí es un crop top muy, muy chiquito. Esta de hecho es una talla extra small. Y este me estuvo costando también 12 dólares con 90 centavos. Usualmente en Forever 21 siempre encuentro así como gangas muy, muy buenas. Solo de buscar, ves. El buscar, el buscar. Encuentras. No nos debemos. Porque a veces yo entro y digo no, no hay nada small. Todo está muy grande y nunca encuentro nada chiquito. Pero cuando busco y busco bien encuentro, ves. Entonces esta se la recomiendo. La blusita que también estuve comprando en esta tienda de Forever 21 es esta de aquí. Es un crop top súper, súper bonito. Ahora esta sí, esta sí se enseña todo. Esta de hecho no la puedo usar con un brasier porque se nota. Está muy, muy chiquita. Entonces pues esta la tengo que usar sin brasier. Pero pues ya ni modo, ¿verdad? Esa es la moda de hoy. Ya no somos brasieres las mujeres. Son malos para nosotros. Entonces ahora es la boobie libre, ¿verdad? Entonces sí, ves. Esta me encantó. No sé, es una crop top muy, muy bonita. Y tiene este diseño donde tú la puedes amarrar de aquí. Está súper, súper bonita. Y pues esta de hecho me estuvo costando $9.99. Que es muy, muy baratita para una blusita muy bonita. Así. Otra blusa muy, muy básica, ves. Es esta de aquí que dice Don't Touch. Que es no tocar para todos los hombres. Ya sabemos, no hay que tocar sin consentimiento, ves. Entonces esta blusita me encanta porque es una crop top muy, muy básica. Siento como que la puedes, pues que se mire muy, muy fashion también. Esta de hecho me estuvo costando $14.90. Bueno, estoy diciendo que estos precios me están costando a mí. Pero en realidad me los estuvo comprando mi novia. Así que le estuvieron costando a él. Pero si ves, esta blusita me encantó. Se me hizo muy, muy bonita. Y pues aquí como pueden ver me queda muy, muy bien. También el material es muy bueno. No es para nada transparente. Usualmente casi todo el material de Forever 21 no es el mejor de los mejores. Pero puedes encontrar cositas muy, muy buenas. Muy buena calidad. Entonces, sí ves. La siguiente prenda que tengo aquí es esta chaquetona de aquí. Ahora, no es una chaquetona tampoco. Pero sí está medio grandecita. Es esta como tipo crop top. Y tiene este diseño que dice unknown. Que es como neon green. Ahorita está mucho como esta trend de los colores neones. Se han dado cuenta. Y esta me encantó. Cuando la vi dije, esta la tengo que tener. No sé, se me hace muy high fashion. Y es crop top. Aquí como pueden ver. Ahora, yo estoy muy, muy chiquita. Entonces, tal vez a mí no me queda tan crop top como otras personitas. Pero, pues, ustedes agarran ahí la idea, ¿verdad? Más o menos de lo que me refiero. Se me hace muy, muy padre. Y el material es muy fuerte. Siento como que ahora para el frío. Quiero verme fashion. Pero a la vez no me quiero morir de frío, ¿verdad? No quiero morirme de una pulmonía al corazón. Entonces, necesito que me cubran. Porque especialmente con estos huesitos, pues, no tengo tanta grasita para que me proteja. Entonces, esta me encantó, ¿ves? Y esta, de hecho, déjenme checo aquí en mi celular cuánto me costó. Bueno, le costó a mi novio. Esta, ah, ok. De hecho, esta no la pude encontrar. Estuve tratando de buscar todo lo más que pude. Pero esta, por alguna razón, no la pude encontrar en Forever 21. Pero ahí se los juro, se los juro que ahí fue donde la compré. Estuvo como en $22, $23 dólares por ahí. Para una chaqueta, sí, se me hace muy, muy buena. La siguiente prenda, y también es una de mis favoritas de aquí. Y esta, de hecho, todavía no la he utilizado. Aquí todavía tiene el precio. Es esta falda de aquí. Y ahora, como pueden ver por los lados, aquí tiene este diseño de aquí. Que es como, no sé, como que... Siento como que si estuviera más piernuda y se abriera un poquito más esto de aquí, pues, tal vez se vería un poquito más sexy. Pero, pues, no la lleno. Pero, aún así, me queda muy, muy bonita esta falda. Siento como que toda mujer necesita una falda blanca en su closet. Y me encanta esta calidad. Puede llegar a ser un poquito, pues, como diría yo, transparente. Obviamente, no me voy a poner un calzón negro, una panga negra con esto, porque sí se llega a notar. Pero, me pondría como unos calzoncitos blancos, unos calzoncitos nude. Y siento como que daría perfecto, perfecto. Tiene este zipper de aquí de enfrente. Y, pues, es una falda muy bonita. Y esta, de hecho, me costó $27 dólares con 90 centavos aquí, como pueden ver. Y, por último, en la tienda de Forever 21, también estuve agarrando este vestidito de aquí. Que, miren aquí, se amarra de aquí, de los bracitos. Y tiene este diseño muy, muy bonito de enfrente. Y, de hecho, es como un mini dress. Ahora, aquí está la fotito. Y, obviamente, a la modelo le queda muy, muy bueno. Porque la modelo tiene un cuerpazo. Yo, no tanto. Entonces, a mí me quedó un poquito más grande. Pero, sin embargo, siento como que me quedó bien. Me quedó muy bonito. Esto lo estuve agarrando en la talla S. Siento como que si hubiera agarrado la talla Extra Small, me hubiera quedado mucho mejor. Pero, pues, no había. Como les digo, nunca encuentro nada. Entonces, pues, es modo. Dije, no, me queda bien. Está bonito. También quería respirar. La modelo ahí se ve como que no puede respirar. Y, pues, yo sí quería respirar bien. Entonces, lo estuve comprando. Y siento como que quedó muy, muy bonito. Y me encantó. Tiene como una tela abajo. Aquí, como pueden ver. Entonces, pues, ahí no se te va a ver nada de nada de los troncitos abajo. Entonces, me encantó. La calidad es muy, muy bonita. Y, pues, este tiene un precio de 20 dólares cerraditos. Entonces, para un vestido así de bonito, 20 dólares se me hace muy, muy bueno. Y ya yéndonos, por último, a una tienda que, pues, ya aquí ya salimos de lo económico. Ya les estuve enseñando más o menos lo económico que estuve comprando. Ahora nos vamos a una tienda que es muy cara. No les voy a mentir. Es muy, muy cara. Pero es una de mis tiendas favoritas. Y ahorita les voy a decir por qué. Ahora, esta tienda es una tienda que más que nada provee a personas chiquitas. Así como yo. También hay ropa como extra large. Pero la mayoría, pues, es para personitas mucho más chiquitas. Entonces, cuando yo voy a esta tienda, yo sé automáticamente que voy a encontrar cosas que me queden a mí. Y, entonces, me encanta esta tiendita. Es nada más y nada menos que la tienda de Paxson. Paxson sigue haciendo eso. Aunque me encantaría que bajaran un poquito más los precios. También las personas flanquitas merecen unos precios bajos. Pero, entonces, estuve aquí, pues, buscando los precios de todas estas porque ya las había comprado. Y, pues, ya les había quitado el tag. Entonces, no sabía cuánto costaban. Pero, sin embargo, aquí tengo los precios. Esta es la primera blusita. Es un tube top negro. Pero es como una prenda muy, muy básica que siento que cada mujer necesita en su closet. Y esta, de hecho, me estuvo costando $10.95. Esta fue una de las prendas más baratitas. Puedes encontrar prendas económicas en esta tienda. Pero van a ser más o menos como así. Cositas así, ¿sí me entienden? Blusitas muy chiquitas. Entonces, esta es en la talla extra. Es más de las más chiquitas. Y me encanta cómo me queda y cómo se me ve. Esta, siento como que es una básica que todas necesitamos. Y me estuvo encantando esta blusa demasiado. La calidad es muy buena. Obviamente no es transparente porque es negra. Pero la calidad es muy, muy buena. Y me encanta. Es suavecita. Me encanta cómo me queda. La siguiente prenda que también estuve comprando en esta tienda es nada más y nada menos que esta blusita de aquí. Ahora, esta es una prenda muy, muy básica que también siento como que toda mujer necesita. Es una blusa blanca. Pero esta es una crop top. Y me encanta este diseño que tiene como aquí en medio de los botoncitos. Siento como que lo hace ver muy fashion. Y siento como que queda muy, muy bien. Esta la estuve agarrando en una talla small. Siento como que pudo haber sido una extra small, pero no la pude encontrar. Entonces estuve agarrando extra esta small. Y siento como que me queda muy, muy bien. También no me queda como tan chiquita, pero también me queda crop top a la misma vez. Y la calidad es muy, muy buena. Algo que también me gusta es que no es para nada transparente. Aunque solo es una tela. No es nada, nada transparente. Y eso me encanta. Esta es de la colección Me to We. Y como les digo, Taksan tiene ropa muy, muy bonita. Y esta de hecho me estuvo costando. Esta tiene un precio de $10.99. También es muy, muy económica. Yéndonos a prendas mucho más caritas. Pues tengo esta falda de aquí negra. Que es una prenda también muy básica que ya había querido desde hace mucho tiempo. De aquí de abajito es así como... Como está como media rotita. Me encanta que quede así. Y es negra. Así es como se mira por atrás. Y tiene su botoncito y se baja. Esta me queda exactamente a la medida. Y me encanta. Es una de mis faldas favoritas. De hecho esta es la que estuve utilizando para mi cumpleaños. Esta falda tuvo un precio de $39. Ahora sí yo sé que es muy caro. Pero ahorita estoy checando en la página de internet. De hecho ahorita está $17. Así que vayan a comprarla mientras puedan. Esta es... Bueno. Aunque ahorita estoy checando en la tienda de internet. Y está $17. O sea es como que... ¿What? Yo lo compré $39. Pero ahorita está $17. Así que vayan a agarrar su descuento. Y agarren su faldita muy muy bonita de aquí. Y pues esta la agarré en la talla 23. Que es más o menos... Pues... La talla de mi... De mi cinturita. La talla 22 creo que es la más chiquita en esta tienda. Y pues luego seguiría la 23, la 24 y llegan como hasta las 30. La 30 sería como la más grandecita. Pero las faldas aquí me encantan. Aquí yo sé que siempre puedo encontrar como chores, faldas así. Que me van a quedar. Hablando de chores. Aquí tengo este chore de aquí. Y este también es de esta tienda. Este también es en una talla 23. Me queda justo a la medida en mi cinturita. Y esta de hecho me estuvo costando... También creo que estuvo como a 39 dólares. Sí, estuvo a 39 dólares. Pero ahorita está a 25 dólares. Creo que están teniendo como un... Como un sale anual ahorita. Entonces que la mayoría de la ropa está muy muy... Pues no barata. Pero yo diría así como económica. Ahorita está a 25 dólares. Pero a mí me costó 39 dólares. Y es uno de mis chores favoritos. Me encanta como este estilo. Que me queda así como un poquito... No ajustado a la medida. Pero que me quede así como... Que me deje como espacio vaya para respirar. Y pues este es uno de mis chores favoritos. Aquí como pueden ver es este de aquí. Y me encanta, me encanta, me encanta. La calidad es muy muy buena. ¿Veis? Déjenme les digo. Y ya por último tengo este vestidito de aquí. Muy muy bonito. Y este de hecho es el vestido que tengo planeado para usar a Hollywood Studios. Porque también voy a estar yendo a Hollywood Studios en Disney. Que es otro de los parques de este parque temático. Y este de hecho es uno de los outfits que yo tenía planeado cuando lo vi. Dije, oh my god, yo lo necesito. Lo necesito en mi closet ya. Este sí, tengo aquí el tag todavía. Tiene un precio de 39 dólares. Ahí como pueden ver. Pero es una talla extra small. Y pues me encanta como me quedó. De hecho, de hecho, ¿ves? Déjenme les digo. Que pues yo lo estuve cosiendo aquí de atrasito. Esta cosita de aquí, el strap que me quedaba aquí en el hombro. Me quedaba muy muy largo. Entonces lo que hice es que estuve zip zip con las tijeras. Y pues yo lo estuve cosiendo aquí con mi maquinita de coser. Ahí como pueden ver. Pero quedó muy muy seguro. Y ahorita sí me queda súper súper bien. Está un poquito caro. Pero no es nada transparente. Y la tela es muy muy buena. También tiene una telita de abajo para que no se te vea absolutamente nada. Y me encanta, me encanta esta tienda. Paxson es una de mis tiendas mucho mucho favoritas. Se los prometo que ahí van a encontrar cosas muy muy buenas. Especialmente para mis personitas que son flaquitas. Así como yo. Creanlo que hay tiendas que no se apoyen. Hay tiendas que no se apoyen. Entonces, sí, babes. Estas fueron todas las compras que estuve haciendo pues ya de tiendas. Ahora también es en la tienda. ¡Ay, se me olvidaba! ¡Oh, my God! En la tienda también de Forever 21 también estuve comprando este collar de aquí. Babes, como les digo estaba cerrando. Todo estaba absolutamente al descuento. Este me costó creo que como $4.90. Mírenlo. Está súper grande y súper bonito. Usualmente estaría como en $8 o $9. Pero como todo estaba al descuento me salió como en $4. Y dije, ¡Oh, my God! Lo tengo que comprar. Y me encantó. Miren la calidad. Es muy muy bonito de aquí. Este de hecho me encantó. Me encanta que sean varios. A mí me encanta este tipo de collares que sean así como layers. Así que te queden así todo muy bonito. Me veo así como, no sé, como una presencia egipcia o algo así. Ahora yéndonos a la tienda de Target. ¿Ves? Aquí estuve comprando unos bikinis súper súper bonitos. Aquí como pueden ver tengo estos dos bikinis. La prenda de arriba es así como tipo, así como parece como blusita crop top. Muy muy bonita. Déjenme les digo que la calidad es muy muy buena. Para nada nada es transparente. Tiene aquí unas copitas así como pueden ver. Así que no hay que tener miedo que se nos van a ver las boobies. Y pues tiene la abertura de aquí. Tiene como este diseño así como de serpiente. Este no sé si lo alcanzan a ver allí. Está súper súper padre. Y también estuve pues la prenda de abajo obviamente también. Esta como pueden ver aquí parece como un pañal. Ya lo sé. Pero es el estilo high waisted. Yo pensaba que no me quedaba tan bien en mi tipo de cuerpo. Siento como que no me acentuaba. Pero literalmente me estuve probando este veis. Y así como que se me abrió la mente. Así como que wow. Todo este tiempo había yo pensado que este tipo de trajes de baño no me quedaban. Pero cuando sí me quedaban veis. Y la verdad me encantó como me quedaba en mi cuerpo. También se sentía como que todo estaba muy muy bien ajustado ahí adentro. Que nada se iba a salir. Si saben a lo que me refiero. Y me encantó. Me encantó este diseño. Entonces estoy muy muy emocionada de probar este. Este también me lo estaba llevando en mi viaje a Orlando, Florida. Y esta otra prenda de aquí es otro bikini también. Este es amarillo. Y este de hecho me lo estuve comprando mi novio. Pero también fue en la tienda de Target. Es este amarillo de aquí. Siento como que me hace ver muy 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 bonitas. También es muy buena calidad. Tiene copitas. Y tiene también este como diseño aquí de en medio. Donde tú lo puedes como amarrar. Si lo desamarras se ve igual. Obviamente nada más sería como el mismo traje de baño con una abertura aquí sin esto. Pero siento como que con esto se ve mucho mucho más bonito. Y este de hecho es en una talla S. Está muy muy bien y me queda muy bien ajustado. Y la parte de abajo pues es nada más una básica así. Está un poquito grandecito en la parte de atrás. Así que no tengo miedo así como que se me meta así como tipo tanga. Y pues no se me va a ver todo. Pero esta sí es una talla extra small. Esto es algo que me gusta en esta tienda. Lo venden por separado. Entonces al momento de que tú lo compras. Si la top te queda muy muy grande. Muy chiquita en extra small. La puedes comprar en una talla más grande. Y si esta te queda pues ya sea grande o chiquita. También te la puedes comprar en una talla diferente. Porque si los compras por separado. A mí usualmente me gusta comprar mis trajes de baño en este tipo de tiendas. Porque se me hacen muy muy buena calidad. Están súper súper bonitos. El tipo de estilo. Y siempre encuentro mucha mucha variedad. Que es algo que me encanta. Diferentes tallas. Mugre mosca y anda. Si la ven. Ya pasó por aquí. Y por último. Las últimas compras que estuve haciendo. Fueron nada más ni nada menos. Que ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo saben. Uñas postizas. Aquí estoy comprando estas uñas Kiss. Que por cierto les voy a estar haciendo un video de cómo me las aplico. Y cómo me las pongo para que me duren mucho. Porque estas de hecho me llegan a durar como entre 3 a 4 semanas. Que es usualmente lo que unas uñas en el salón pues te durarían. Te duran aproximadamente 4 a 5 semanas. Pero obviamente pagas más de 50 dólares. Estas solo me costaron 6 dólares cada uno. Y vienen unas uñas súper súper bonitas. Estas las voy a estar utilizando para el viaje. Les voy a estar haciendo un video. Estoy súper emocionada. ¿Ves? Entonces estas obviamente las uñas no me podían faltar. Porque ahorita no traigo uñas. No traigo. ¿Ves? Ya diciéndoles la verdad. De todo lo que recibí de los paquetes que me estuvieron llegando por internet. ¿Ves? Todo está muy muy bueno. Así que totalmente les recomiendo las tiendas de Nastica. Y las tiendas de Runway. Que ya sabemos que son básicamente lo mismo que Shein. Shein es una marca un poquito más reconocida en YouTube. Entonces definitivamente son tiendas de internet. Que tienen su propia aplicación. Ustedes las pueden bajar en su celular. Y pues pueden obviamente ordenar toda su ropita. No solo desde la computadora. Pero también lo pueden hacer desde su celular. ¿Ves? Es muy muy fácil. Entonces son tiendas que definitivamente les recomiendo. Al igual que obviamente también les recomiendo mucho comprar en las tiendas de Forever 21. De JCPenney. Y también de Paxan. Que son de mis tiendas súper súper favoritas. Pero bueno ya babes. Por ahí ya terminamos con estas compras. Ya les estuve pues enseñando absolutamente todo. Las prendas que me estuve comprando. Ya no me queda nada 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 de dinero. Estoy esperando el siguiente paycheck. Así que ya lo necesito babes. Porque ya me estuve gastando todo mi dinerito. Pero si ves. Espero de todo corazón que les haya gustado este video. Recuerden que los quiero mucho. Les mando un fuerte beso. Y un gran abrazo. Y aquí los veo en el próximo video. Bye babe.